Fíjate en la URL que he escrito, es exactamente la misma, lo único que termina en cursos desarrollo web. Es decir, le estamos pasando un parámetro adicional y nos dice message, el token de autenticación no se está enviando. Algo está fallando, realmente el mensaje no es este. Bien, el mensaje realmente es que este endpoint no existe, lo que pasa es que Amazon no retorna API Gateway y en este caso no retorna este tipo de información. ¿Cómo podemos solucionarlo? Bien, lo que vamos a hacer es, vamos a bajar un poquito más y aquí ahora podríamos dejar esta función tal cual y definir una nueva o en cambio nosotros lo que vamos a hacer es pasarle aquí un parámetro. En este caso sería la variable que le estamos pasando vía URL. Para ello abrimos llaves, ponemos el nombre de la variable y cerramos llaves. Esta variable la vamos a poder capturar en nuestro manejador, en este caso el manejador HelloUser. Y simplemente la idea es capturar esta variable de aquí, cursos desarrollo web. ¿Cómo lo podemos hacer? Vamos a venir aquí y ahora en lugar de HolaUsuario vamos a eliminar esto y vamos a decir lo siguiente. Hola y aquí vamos a decir event.padparameters.name. Es decir, queremos decirle hola al usuario por los parámetros que estamos enviando vía URL y aquí vamos a seguir dejando el event para poder toda la información y si lo hemos hecho bien debería decirnos ahora cuando hagamos el despliegue hola curso desarrollo web. Para ello vamos a volver al terminal y ejecutamos sls deploy. Una vez ha finalizado, fíjate que tenemos un endpoint parecido al anterior pero ahora termina con name. Bien, si venimos a la URL, aquí la tenemos y actualizamos. Ahora sí nos dice hola curso desarrollo web. Es decir, solo por hacer ese cambio ya podemos pasar parámetros de forma dinámica a la URL para poder recuperarlos después a través del event que nos ofrece directamente el API Gateway en este caso, que son los parámetros que podemos recoger vía URL. Con esto ya hemos cubierto de una forma muy sencilla pero de momento cubierto lo que son los endpoints vía HTTP y cómo enviarlo de una forma sencilla con parámetros y cómo recuperar esa información después desde las funciones lambda. Además de todo esto, queremos ver más cosas y en este caso lo que queremos ver es también cómo podemos crear peticiones post o incluso cómo podemos hacer que en lugar de estar trabajando todo el rato con el servidor de Amazon Web Services lo hagamos con nuestro entorno local. Ya que al igual que podemos invocar funciones lambda locales, por qué no vamos a poder invocar localmente y offline a funciones que estén en lambda también y con endpoints en API Gateway. Así que esto es lo que vamos a ver en el próximo vídeo. Un saludo.